en Noticias Caracol. Mucha atención, hay noticias sobre uno de los militares que resultó herido luego del ataque del ELN contra un grupo de militares en Norte de Santander que dejó nueve uniformados muertos. Daniela Morales, ¿de qué se trata? Catalina y televidentes, pues mire, a esta hora Noticias Caracol puede confirmar que el soldado Brian Andrés Guerrero, de 19 años, que había resultado gravemente herido en el atentado del pasado 29 de marzo, ocurrido en Guamalito, en Guamalito, Norte de Santander, esto es en la zona del Carmen, pues falleció. Dicen las autoridades que después de varios días en UCI no fue posible salvarle la vida. Recordemos que él había sido uno de los soldados trasladados e intervenidos por las graves heridas. Como les decía al principio, recordemos que este es el atentado perpetrado por el ELN y que deja con este soldado 10 militares muertos.